Una vez que ya hemos configurado la contraseña nueva y hemos activado la cuenta, ya podemos usar nuestro correo electrónico con normalidad, accediendo a correo colegialter.net y además esta misma cuenta nos permite acceder a otros servicios del colaje. Aquí hay un pequeño problema que nos podemos encontrar que es el siguiente. Pongamos que intentamos acceder a crm.altair.edu.es donde encontramos la parte de asistencia, nuestras faltas de asistencia, nuestros datos, etc. Tendríamos que poner el código del usuario, no el correo completo, por lo tanto sería cms, en este caso, guión ejemplo. No hay que poner el arroba colegialter.net y ponemos la contraseña que hemos configurado en la cuenta de correo. Puede ocurrir que, pese a ponerla bien, el resultado sea este, usuario y contraseñas erróneos. Inténtelo de nuevo. Lo mismo nos puede pasar en el aula virtual. Contraseña en la que hemos configurado en la cuenta de correo. Y puede pasar que ocurra lo mismo y es invalid login o usuario no incorrecto volver a intentar. Bien, a lo mejor uno lo vuelve a intentar pero se da cuenta de que el usuario y la contraseña la está poniendo bien. ¿Qué ocurre? Bien, lo que puede ocurrir es lo siguiente. Conviene irse al correo electrónico de colegialter.net y ahí donde está la dirección nuestra le damos a mi cuenta. En mi cuenta tenemos una opción que es inicio de sesión y seguridad. Y dentro de esa opción tenemos aplicaciones y sitios conectados. Hacemos clic ahí. Bien, aquí tenemos tres configuraciones. La tercera de ellas dice permitir el acceso de aplicaciones menos segura. Y en caso de que esté puesto que no, tendremos problema. Hay que activar el interruptor y asegurarse de que ponga sí. De ese modo, ahora volvemos a intentarlo. Nos vamos a CRM Alteire2S y probamos. CMS15-Ejemplo. Aquí es el código de usuario, no es la dirección de correo. Aceptar. Y ahora sí que hemos entrado con nuestra cuenta. Aquí simplemente comentar que podemos ver las partes de asistencia, los podemos ver por asignaturas, ver informes, ver qué datos personales hay en el colegio, ver nuestro horario, solicitudes de justificaciones de faltas que hemos enviado por la aplicación móvil y mensajes que han enviado o notificaciones que han enviado a mi móvil. Aquí está el historial. Del mismo modo, en el aula virtual, ahora ya sí que podríamos entrar también. CMS15-Ejemplo. Aquí en esta nueva versión hay que poner el correo electrónico completo. Y la contraseña que hemos configurado en la cuenta de correo. Y ahora sí que nos funciona. Como es la primera vez que entramos en el campus virtual, nos va a pedir algunos datos como nombre y apellidos, que además son obligatorios. Simplemente recordar que en dirección de correo electrónico, pues poned el correo electrónico del centro educativo, del colegio, el que acaba en arroba.colegialteir.net. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!